¿Qué es el asilo político? Danilo Medina sigue fuera de República Dominicana. Ustedes recordarán que se habló del tema del asilo político. No fue un tópico que se desarrolló solo en esta plataforma. En su momento fue un tema que adquirió rigor. Para nadie es un secreto que Danilo Medina está manejando el partido de la liberación dominicana desde el exterior. Hay una situación local entre Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Francisco Javier García y Charlie Mariotti. Si podemos decir o recordar que acá se hizo un vaticinio, se hizo un pronóstico. El Danilo Medina que va a volver desde el exterior a República Dominicana será un hombre que se encontrará con una sorpresa dentro de su partido. Ahora bien, él no ha vuelto y hay mucha especulación en torno a eso. Pero en esta vuelta, vámonos por lo que en verdad está ocurriendo. Vámonos con lo que se está dando en la situación de Danilo a este segundo. Danilo cuando anunció el tema aquel de su condición médica, el primer gran error que cometió fue decir que se trataba de un asunto leve. Y digo error en términos médicos, no estratégico, porque esa enfermedad que él citó, estoy hablando del cáncer, se nutre del estrés. Ya yo he hablado, he explicado cómo se eleva el cortisol en el cuerpo a raíz de situaciones estresantes y cómo esto impacta el índice glicémico y todo eso. Y cómo esta enfermedad se nutre del azúcar. Por eso es que los médicos le recomiendan a las personas, independientemente de la etapa en la cual se encuentre la misma en su cuerpo, coger las cosas relax y chill. Supuestamente, él quería volver. Y digo supuestamente porque a mí en particular, al menos esa parte no me queda clara. Yo no sé si en verdad Danilo Medina quiere volver a República Dominicana. No seré yo quien meta la mano en el juego por el líder peledeísta. Así que el punto es el siguiente. Y esto es lo que comparto con ustedes. Al ver que Danilo o al percatarse de que Danilo Medina seguía inmerso en el juego estratégico de cara a su partido y de cara a todo lo que ocurre fuera, ya sea la alianza, punto uno. Ya sea el juego de poder con el PRM, todo eso. A Danilo Medina se le ha dicho usted tiene que parar. Eso y lo mejor es que no vuelva. La información que tengo es que es su equipo médico, quienes lo están atendiendo fuera, los que le han dicho stop, quédese acá, incluso en los tiempos de receso. No vaya y vuelva. No, quédese acá un tiempecito al más puro estilo de Roberto Fulcari. Sí, porque hay algo incongruente en la narrativa y aquí tengo que, en aras de la objetividad, irme del lado de Danilo Medina. Si le compramos al ex ministro de educación Roberto Fulcari todo el tiempo que él estuvo fuera tratándose, que fue un asunto de meses, tenemos entonces que comprar la versión de que Danilo Medina tiene que quedarse fuera atendiendo y siguiendo su tratamiento. Sin embargo, lo que estoy revelando acá es que le han dicho quédese aquí, porque aunque nosotros no podemos controlar que usted decida seguir en ese ajetreo, por lo menos aquí usted está obligado o está limitado. Porque en República Dominicana, él tiene que estar recibiendo gente, viéndose con gente que le trae noticias no necesariamente buenas y así sucesivamente una situación en sentido general que tiene el potencial de hacer que su condición se complique. Señores, incluso en el ámbito laboral, hoy día se nos está recomendando mucho eliminar el estrés, porque a la larga eso le pasa factura a nuestro cuerpo. Imaginemos entonces un cáncer, pero imaginemos eso no en el cuerpo de una persona de 30, 40 años, sino en la anatomía, en la fisiología de un individuo que pasa ya de las siete décadas de vida. Ahora, ese es el caso de Danilo Medina, son sus médicos quienes le han impedido volver a República Dominicana. Supuestamente, supuestamente, Danilo tiene toda la intención y el valor para estar aquí. Supuestamente, esa última parte yo no puedo darla por válida. Repito, no seré yo quien meta la mano en el fuego por Danilo. Pero al día de hoy, él dice que quería volver y son los médicos quienes se han convertido en el obstáculo para eso. Ese es el mismo Danilo Medina que tiene una batalla interna contra Abel Martínez. Cuando digo batalla, no me refiero a una guerra en la cual son enemigos políticos y personales. No, digo una batalla en el sentido de que Danilo sabe perfectamente que Abel Martínez está en esa etapa y en el contexto en el cual las condiciones se le obligan a reclamar el liderazgo que lo convertiría en el principal líder político de ese partido. Naturalmente, eso afecta el estatus de Danilo. Yo diría que eso es algo irreversible. Cualquier persona que se encuentre en la misma situación de Abel Martínez está obligado a convertirse en la contraparte de Danilo. Por aquel refrán que reza que dos gallos no caben en un mismo gallinero. Pero ahí está entonces a este señor, Gonzalo Castillo, que ya no es solo un tema de Abel contra Danilo, sino que también está Gonzalo. ¿Qué pinta Gonzalo en todo esto? Lo estoy diciendo desde ya. Pero también está la figura de Margarita, que el hecho de que no sume no significa a su vez que sea una variable que tengamos que dejar por ahí sin prestarle la más mínima atención. De momento, la información que tenemos es que a Danilo Medina no lo quieren dejar volver a República Dominicana. Y quienes le han sugerido esto no son sus abogados, sino sus médicos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción mamá millonaria con lotedón. Al realizar tus jugadas del agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes primero de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21, 28 de mayo de este 2023. Super Lotedón, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Ramón Albuquerque lo ha dicho ya varias veces. Luis Abinader lo despreció. Y miren, yo no sé si él lo hace en honor a la transparencia, pero sin lugar a dudas es una declaración, o más bien una revelación imprudente, que ningún candidato debe pronunciar. ¿Y por qué? Miren, se supone que en política, desde el nivel más alto al más bajo, un candidato o una persona que tiene la intención de ocupar un cargo, lo mueve no la ambición de poder, sino el hecho de que representa la voluntad de un grupo X. En el momento que Ramón Albuquerque dice, Luis me despreció, lo que hace es llevarnos a la idea de que la razón por la cual él está siendo el candidato o precandidato en esta ocasión, obedece a que tiene algo pendiente en términos personales con Luis Abinader. Eso rompe, eso quebranta ipso facto la lógica o más bien la razón de ser de una candidatura. Usted está ahí no por un asunto de apetencia personal, no por un asunto de ego. Usted está ahí porque usted es la representación del poder que aspira a tener en sus manos un grupo colectivo X. Y dice, Joe Biden, por ejemplo, cuando anuncia su reelección, ¿lo hace acaso en nombre de una apetencia personal? No, lo hace porque supuestamente, según él, hay que terminar el trabajo. Porque supuestamente la democracia está en peligro. Porque supuestamente, vamos a ver qué fue lo que dijo también, democracia a los derechos, que deben ser más y no menos, y que si no es él o el partido demócrata, se corre el riesgo de que se eche hacia atrás todo eso. En ninguna parte de ese discurso se habla de un asunto personal, se habla de un asunto individualista, claro, aunque en la práctica sea otra cosa. Ahora, con toda seguridad, si usted entra al ruedo revelando cosas personales, usted corre el riesgo, un riesgo seguro, vean eso, de quedar muy mal parado. Y esa frase, y repetirla constantemente, corre, o hace que Ramón Albuquerque corra el riesgo de pasar de héroe a villano. Porque ahora mismo, tanto él como Guido Gómez Mazara representan los intereses y el descontento de una base que fue totalmente ninguneada por el gobierno. Con Lisandro Macarrulla a la cabeza, según el relato oficial, porque esa es la forma en la cual el gobierno quiere zafarse del tema, de que, bueno, no fue Luis Abinader, es que el ministro de la presidencia que estaba ahí, Lisandro Macarrulla, fue el que orquestó eso. ¿Recuerdan los currículos aquello? En fin. Currículos que, por cierto, terminaron en zafacones, en distintos pueblos y provincias del país. Cuando Ramón Albuquerque revela eso, lo que hace es decirnos que su interés en competir contra Luis Abinader es estrictamente personal y que él está apelando al voto de las bases para hacerle pasar ese muy mal rato al actual presidente. Esa no es una motivación genuina para que un compañero de las bases del PRM vaya a votar por Ramón Albuquerque en esa convención interna. En ese sentido, hay que decir que Gómez Mazara ha sido más inteligente que el ingeniero Ramón Albuquerque. Porque en todo su discurso, cuando usted le escucha, usted lo que va a oír es el descontento reiterado de las bases del PRM que han sido maltratadas. No es un asunto de que esté parcializado, pero es un discurso más acabado, es un discurso más optimizado. Usted como candidato tiene que hacer sentir a quien le escucha que usted está enfocado en la problemática de un grupo determinado. Y cuando Ramón Albuquerque habla del desprecio, lo dijo explícitamente, eso está en la Z101 y está en el propio canal del ingeniero. Cuando él habló del desprecio, el desprecio del presidente hacia él, él me despreció. Y ahí, para mí que lo escucho, es inevitable pensar, ah, bueno, pero tú no quieres ser candidato por un asunto estrictamente político. Tú quieres ser precandidato. Tú quieres enfrentarte al presidente por un asunto personal. Y en tu venganza, tú le estás exigiendo a cientos de miles de personas que sacrifiquen su tiempo para plasmar tu venganza hacia Luis Abinader, hoy presidente. Es una declaración totalmente imprudente y fuera de base que hace el ingeniero Ramón Albuquerque cuando revela el desprecio del cual fue víctima. Eso no le suma absolutamente nada a sus pretensiones de ser el próximo candidato presidencial del PRM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!